Somos la sonrisa de un pueblo que no se rinde El riesgo que se asume al transformar lo que se hunde Las vidas y los sueños que siempre de un hilo penden Somos lo que somos por hacer lo que hemos hecho Las razones que tenemos para estar siempre al acecho Buenas, ¿cómo está? Excelente y mejorando ¿Por qué cree que es importante salir a marchar hoy? Porque estamos en la época del cambio En la mejor oportunidad para Colombia Hay que marchar por las reformas que se propone Y obviamente apoyar al presidente Petro Apenas está en su año de presidente Y es bueno que lo dejen trabajar La reforma a la salud Nosotros hemos sufrido durante muchos años Con estos desgobiernos Que lo único que nos dan es paseos de la muerte Por los trabajadores que son esclavizados Explotados Y que no tienen Ya Pues no han tenido hasta ahora una esperanza de mejoramiento Y de una vida digna Pero ahora la esperanza nace Y la naturaleza nos apoya Porque pues todos los aprendices del SENA estamos luchando Para que el contrato de aprendizaje sea por el 100% Y no por el 75% Y por las prestaciones de ley Deberían darnos prestaciones de ley Porque hay que defender todas las reformas Que se está proponiendo desde este gobierno Y que por intereses mezquinos No las quieren dejar tramitar Son las reformas Que nos gritaron en las plazas públicas Antes de ganar la presidencia de la república Aquí cumplimos Le presentaremos al congreso Esos cambios que el país necesita Siempre es importante salir a la calle Esta es la verdadera democracia Y pues hoy hay que rodear las reformas y el gobierno Que pues más allá de las responsabilidades individuales Que pueda haber en todo este asunto Pues esto ha sido dos siglos Han sido dos siglos de lucha por lograr llegar al poder Y ganar las elecciones claramente no implica llegar al poder Entonces hay que seguir construyendo poder popular Y hay que seguir defendiendo esas ideas en las que creemos Y eso estamos haciendo acá El pueblo no se rinde carajo Gracias Colombia Por seguir firme en la lucha Saludamos desde aquí en la plaza de Bolívar A todos los colombianos y colombianas Que salieron a respaldar Lo que disputaron en las calles Al gobierno popular Al gobierno del pueblo Al gobierno de la gente de las manos callosas Aquí estamos diciendo Que seguimos apostándole a la dignidad De los y las trabajadoras en este país El presidente Gustavo Petro debe tener la absoluta convicción Que tiene respaldo popular Para presionar a esa oligarquía representada en unos senadores deshonestos Que se aprovechan del respaldo popular en las elecciones legislativas Y hoy le están dando la espalda al pueblo Es importante marchar hoy Porque necesitamos Que el pueblo Sea gobernado con justicia Y con amor Somos el mugre del pie Que descalzo camina Somos la luz del QG De la guerra que arruina Somos el miedo Somos vigor Somos la ternura Somos amor Somos un pueblo Que lucha realizando sueños Somos perrenque Somos de aquí Y que nada te atormente Que somos más Para que nos diferencies Somos un Q Del gourmet low Del rap que full respeta Somos lo que forjamos en el camino Y tú No salgas del carril Que somos de lo que no echa pa' atrás Que somos de lo que no echa pa' atrás Que somos de lo que no echa pa' atrás Acaban de allanar Otras oficinas de la presidencia Semana ordena Y el CTI obedece Abrimos las puertas No tenemos nada que ocultar Nosotros no chuzamos No golpeamos personas humildes Las queremos No destruimos los ojos de la juventud No torturamos en las mazmorras No chuzamos magistrados No chuzamos periodistas No chuzamos gente de la oposición No violamos los derechos De la humanidad En el territorio colombiano Si se atreven a destruir El gobierno popular El pueblo de Colombia Volverá a poner el gobierno popular En el sitio del poder Si tocan a Petro Si tocan a Petro Nos tocan a todos Si tocan a Petro Nos tocan a todos Fuimos más de 11 millones que votamos por él Por el cambio Y hoy nos quieren opacar Entonces no permitamos que los votos de nosotros Nos los invaliden El apoyo del día de hoy No solamente a una persona como lo es Gustavo Petro En su papel de presidente Sino a las reformas Por las que votó el pueblo colombiano En su mayoría Y el pueblo lo apoyamos La burocracia no quiere Pero nosotros sí Porque es a nosotros que nos perjudica Si no aprueban nada Entonces por eso estamos aquí En pie de lucha Muchas gracias 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 Somos la vida Somos amor Somos la tierra Somos calor Somos la vida Somos amor Somos la tierra Que retumbe el tambor Somos la vida Somos amor Somos la tierra Somos calor Somos la vida Somos amor Somos la tierra Que retumbe el tambor Que retumbe el tambor Los medios tienen huevo en Colombia, somos más, y estoy feliz, estoy feliz acá, gracias. ¿Está trabado? Sí, un poquito, y tomando pola porque de verdad que tocan. La abundancia. Solo le pido a Petro que, hermano, gástese una pola porque, mire, tomamos una pola, no es el tacaño del pueblo. Gástese una pola, así como la hace la reina allá en Britania, todo el mundo come. Gástese una pola para el pueblo, no es el tacaño, Petro, me extraña. Pueblo, pola, chao. Chao. Chao.